Previamente, en Minispías, una agencia de adultos irresponsables reclutó a dos menores de edad. Hoy, en Minispías 2. Básicamente lo mismo, pero ahora son más de 100. Los de 3 años trabajan por mucho menos. Eso, Timmy, demuéstrales quién manda. Minispías 2 fue una secuela del 2002 con el doble de efectos especiales que la primera, pero el mismo presupuesto. Y se nota, se recontranota. Así que hoy vamos a recordar la segunda misión de los agentes... Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava, Cortés. Yúnico, Ete, Rebelde, Cortés. ...que ahora tendrán que viajar a una isla misteriosa que los dejará sin tecnología y sin la poca coherencia que le quedaba a esta saga. Y si no vieron mi review de la primera película con los pulgares y el debut de Machete, se los dejo aquí arriba para que se pongan al día. Ahora sí, sigamos con el video. La película empieza con la hija del presidente yendo a un parque de diversiones dirigido por... Soy Toptin Capitón, dueño del Tomatín. ¡Ton Tomatín! Un tipo con atracciones tan peligrosas que deberían ser ilegales. Pero a los agentes del gobierno les parece buena idea que la niña se suba sin supervisión. Y mira tú, se escapó y ahora está lista para morir. Uy, 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 la cagábamos, dicen los agentes. Somos muy grandes y pesados para ir a rescatarla. Eh, ¿llamamos al presidente? No, llamemos a... Los mini espías. Carmen y Juni regresan a la acción con sus gadgets de Spider-Man, pero resulta que no son los únicos mini espías. No, 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 ahora tienen dos rivales. Gary y Gertie, ¿qué están haciendo aquí? Dos hermanos rubios que tienen la tecnología más avanzada que ellos. Claro, a los latinos nunca les dan las mismas oportunidades. Ah, lo sabía, mini espías 2 es una crítica al racismo norteamericano. Bueno, no. De pronto, uno de los agentes se vuelve un completo imbécil. ¡Nada más lo van a empeorar! ¿En qué estaba pensando ese men? Sí, presionaré botones al azar, seguro que así salvaré el día. Agente Carlitos, héroe nacional. La cosa es que Juni y Gary se dividen al rescate. Juni salva a la hija del presidente y Gary recupera el aparato que ella se robó. Un trato justo, ¿no? Pues no, porque a los agentes les importa más ese aparatito y Gary se lleva todo el crédito. ¡Esto es intolerable! Esa noche, la familia Cortés asiste a una gala en la que van a elegir al nuevo director de la OSS. Y nos enteramos que a Carmen le gusta Gary. Y bueno, ¿cómo no se va a enamorar de esa risa seductora? Y de paso, Juni saca a bailar a la hija del Prezi. Pero ella solo baila temitas experimentales de SoundCloud. ¡Qué increíble coincidencia! Luego aparece el presidente para anunciar al nuevo director de la agencia al más puro estilo de los Oscars. ¡Gregor! ¡Donagón Giggles! Los Cortés perdieron otra vez. Y justo contra el papá de los rivales. Esto está arreglado. Y si este pelón les resulta familiar es porque es el mismo que convirtieron en Fugli en la primera película. Pero bueno, una copita nunca está de más para olvidar las penas. Pa' eso chupan. Resulta que todo era una trampa de los guardias para llevarse el Transmooker. Espera, ¿Transmooker? ¿Qué clase de nombre ridículo es ese? Mejor le diremos McGuffin porque, bueno, eso es lo que es. McGuffin. Objeto de suspense que hace que los personajes avancen en la trama. Ah, pero los guardias no contaban con los minespías y sus habilidades de gimnasia artística. Y cómo olvidar a Gertie, la niña de las colitas voladoras que pueden sostener todo su peso. Y que luego se hizo amiga de Hannah Montana. Por otro lado, Carmen nos demuestra el revolucionario arte marcial de las cucharas. Mientras Juni y Gary pierden el McGuffin por andar peleando entre ellos. Bien hecho, chicos. Los malos ganaron. No puede ser. ¿Qué acabo de ver? Ok, ¿ustedes vieron lo que pasó? No, no voy a tratar de explicarlo. Amo lo ridículas que se ponen estas pelis. Y justo un segundo después se despiertan los adultos. ¿Y para qué? Para culpar a Juni de todo y despedirlo de la agencia. Hay un culo de adultos responsables que dejaron pasar a los malos, pero no despidamos al niño que se peleó con otro niño. Y por si fuera poco, este tipo tiene el descaro de burlarse en su cara. Toda una tragedia para Juni. Así que Juni se va a casa deprimido a mirar el show de Floop, mientras Carmen se disculpa por no defenderlo. ¿Me perdonas? No, no te perdono. Eres escoria y siempre lo has sido. Tus amigos no te quieren porque no te quieres a ti mismo. Ey, no tan rápido, Juni, porque de la nada Carmen se volvió una hacker profesional. No me digas que estás entrando. Ya está hecho. Sí, le devolvió su chamba de espía, así como así. ¿Y qué dices? ¿También quieres la misión de Gary y Gertie? Claro, papá, solo déjame presionar unas cuantas teclas. Y listo, la misión de recuperar el McGuffin es para ellos y a los rivales los mandan a un lugar de mierda. Literalmente. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Pero ya llegaremos a eso. Primero reciben una visita sorpresa de machete que les da nuevos gadgets, como un reloj con tantas funciones de espía que se olvidó de dar la hora y la liga que usa para sujetarse el pelo. Sí, pero tiene sus trucos. 999 usos. Spoiler, solo lo usan como una puta liga. Soy un espía. Carmen, controla tus hormonas, por favor. Y hay que mejorar ese Photoshop, hay que mejorar. La cosa es que los chicos se dirigen a su nueva misión, pero en el camino empiezan a sospechar del papá de los rivales. Y para confirmarlo, deciden llamar a su viejo amigo Flup, que justo se acaba de enterar que su novia le fue infiel. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No lo sé, Flup. No te puedo ayudar con eso. ¡Escóndete, flaca! ¡Que no te vea! En fin, la verdad solo llamaron a Flup para que les pase con Minion, el malo de la primera peli convertido en atacazo artístico. Y solo aparece para decirles que sí, tenían razón sobre el pelón. Créeme, es siniestro. Pero no hay tiempo para reaccionar porque la nave se descompone y se les va toda la energía. Así que plan B, flotadores de emergencia. De vuelta con los padres, Antonio tiene una profunda conversación sobre su pinga. ¿Es pequeña? ¿Acogedora? Sobre todo pequeña. Los Cortés reciben la noticia de que sus hijos se han perdido en una misión que no era suya. Así que alistan todo lo necesario para ir a salvarlos, como el bigote de Antonio Banderas. Esa vaina es crucial para la misión. Carmen y Juni llegan a la orilla y se dan cuenta de que sus galles electrónicos no sirven en la isla. ¿Hay que pensar entonces? Sí, Juni, hay que pensar. Cuidado que te lastimes el cerebro de tanto esfuerzo. Mientras tanto, vemos que el pelón tiene la oficina más incómoda e insegura del mundo. O sea, cada vez que entra tiene que jugar a hacer Crash Bandicoot. ¿Y cómo van sus hijos? Pues también llegaron a la isla con un empujoncito de un monstruo muy amable. ¡Malditos renacuajos! ¡Hoy vamos a comer ceviche! Carmen y Juni se suben a un volcán y uy, casi se caen. Pero no, solo se les cayó su celular ladrillo. Porque claro, tienen un reloj del 2050 y un Nokia del 2002. Bueno, al menos siguen con vida. Ya no. Bueno, sí siguen con vida, obvio que sí. ¿Cuánto tiempo llevamos cayendo? Yo diría que unas tres horas. Yo diría cuatro. Y aquí seguro le rinden homenaje a la caída eterna de Bill y Ted Bogus Journey. Sí, esa era Keanu Reeves. Vayan a verla, es un cae de risa. Pero de vuelta con Carmen y Juni, por fin toca en fondo y resulta que la caída solo fue una ilusión. Una ilusión creada por el mismísimo Steve Buscemi. Ciencia. Steve es un científico loco que creó un zoológico en miniatura para niños. Pero hey, ¿por qué solo tener animales normales cuando puedes tener un caballo con cabeza de mosca? El sueño de todo niño. Pues sí, combinó sus genes para crear estas mutaciones y por si fuera poco, luego tuvo otra idea. Si podría hacerlas de un tamaño un poco mayor. Ya sabes, para niños con manos grandes. Te cuento que ellos también pueden jugar con cosas pequeñas, Steve. Pero no, Steve dijo, esta es la idea del millón. ¿Qué podría salir mal? Desde entonces se la pasa encerrado para que no se lo coman y para matar el tiempo, comparte reflexiones filosóficas. ¿Ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque él también le teme a sus creaciones? Aquí en la tierra. ¡Hala mierda! Esto es demasiado profundo para Minispías 2. Oh, qué buena frase. Anótala Mario Hugo. Steve Buscemi no estaba actuando, seguro que lo grabaron sin que se diera cuenta. Y sí, este es el origen de esta frase. Siento que la película no lo merece. La cosa es que se encuentran con Gary y Gertie que aún siguen cubiertos de caca. Y a este punto supongo que les gusta porque podrían haberse limpiado en el mar y no lo hicieron. Mientras tanto, los papás cortés buscan a sus hijos con un rastreador que les instalaron en los dientes. Porque, bueno, la privacidad no existe. Y justo aparece alguien más. ¿Qué sucede? ¡Tu madre! Se colaron sus suegros, con los que Antonio Banderas no se lleva nada bien. Mientras tanto, Carmen y Juni son atacados por el mono araña y se caen a una cueva extraña donde se pueden leer la mente. ¿Pienta algo? Carmen, se me perdió la cadenita. Aquí encuentran tesoros perdidos como el ídolo dorado de Indiana Jones. Pero Carmen no vio la película así que lo tira por ahí. Ah, pero Juni sí se quiere llevar un souvenir. Un collar para gobernar a todos. Tres días después. Precioso. Y a pesar de las advertencias telepáticas de Carmen, Juni no se puede resistir así que se lo roba a los esqueletos. Bueno, no creo que cobren vida y... Oh, sí lo hicieron. Qué sorpresa. Y aquí viene mi escena favorita de niño, la batalla contra los esqueletos. Esta era la cosa más épica de mi infancia. Ahora ya no se ve tan épico que digamos, pero qué importa, me gana la nostalgia. De pronto, a Carmen la secuestra un cerdo volador y Juni se queda acorralado. Solo le queda una opción. ¡Alto! Pedirles que se detengan amablemente. Claro. Y los esqueletos le hacen caso. Ya saben, gente, ya saben qué hacer si alguien los asalta en la calle. Así que les devuelve el amuleto y se va tranquilo a comer por ahí. De pronto, se le parece el mono araña, pero Juni ya es un domador de bestias profesional. Y a buena hora para la pelea con Gary. Tendré que hacerte picadillo. Oh no, todo menos picadillo. Ahora sí, saquen sus controles de PlayStation porque esto se va a poner intenso. Vamos Juni, vamos, Tomare, responde, responde. Ya, contra el ataque, combo, combo, combo. Tú puedes, tú puedes. Pégale, pégale, pégale. Pero pégale. Vamos, vamos, resiste, resiste, vamos, vamos. No, puta madre. Es el mando, es el mando, gente. El mando está malo. Juni perdió otra vez. A menos que aparezca Carmen con su superpoder de crear lianas donde no hay árboles. Y por cosas de la vida y el guión, el mono araña sobrevivió a esta clara muerte para vencer a la criatura de Gary. Qué increíble coincidencia. Bien hecho, bro. Buen efecto dramático. Y así fue como Carmen se dio cuenta que Gary se cubría de caca porque era una caca de persona. En eso llega el pelón a la isla pero Juni tiene un plan. La cagaste, Juni. La cagaste. El mundo entero se apagará en un instante. ¿Por qué construiste algo así, Steve Uchemi? Tú eres el verdadero villano. Pero por suerte, los chicos se acuerdan que tienen la liga de machete para salvarlos con su función número 369. Ser una liga. Carmen y Juni recuperan el McGoffin y de vuelta en la playa se encuentran con su familia. Abracito por aquí y abracito por allá, pero no hay tiempo para más porque el tío Félix aparece de la nada solo para traicionarlos. Que no soy tu tío. Todo mal. Parece que van a morir a manos del pelón. ¿Una última palabra? Ninguna que pueda decir frente a mis hijos. ¡La de concha de la lora! En ese instante, Antonio Banderas y el pelón tienen la pelea más penosa de la historia del cine. ¡Oh, no! ¡Nos ha podido ser que no te pierda! ¡Uy, eso! ¡Hasta yo peleo mejor que ustedes! Entonces, parece que el pelón va a matar a los suegros de Antonio Banderas. Su sueño hecho realidad. Pero como es Antonio y es Banderas, se sacrifica por ellos. Lo dejaría todo porque te quedas. Y, por suerte, el McGuffin deja de funcionar justo ahí. ¡Qué increíble coincidencia! Gracias a Gertie, que decide regañar a su padre por ser un peloncito muy malo. Y, boom, llegó Steve Buscemi, que ya no le tiene miedo a sus creaciones. Y, boom, el presidente en su auto volador. Estamos salvados. Y así, el pelón es despedido, su hijo revocado y Antonio aceptado por los suegritos. Bueno, también ayuda que ahora será el nuevo director de la OSS. Por su parte, Juni es ascendido a espía en nivel 1, pero dice no, ya pa' qué, ahora seré independiente y se retira de la agencia. Dale, Juni, sigue tus sueños. Finalmente, Steve Buscemi les regala un monito araña miniatura y Carmen y Juni hablan telepáticamente. Está bien, dilo. ¿Qué? Te lo dije. ¿Qué? Eh, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ok, no lo cuestiones, Ruslan. No lo cuestiones. El fin. En los créditos, Carmen y Juni deben hacerse pasar por cantantes famosos, pero hay un problema. No sé cantar. ¿Quién canta en estos días? Así es, todos los artistas de ahora usan el machete micrófono con autotune. No sé cantar. Ahora sí, que empiece el show. Estos créditos no se van a pasar solos. A la mierda, qué tal nostalgia. Había olvidado esta canción por completo. Y después incluso la canta en español porque... Poder latino. ¿Quién crees cuando doy por qué? Yo encantado. Pero resulta que Machete se olvidó de ponerle las pilas a su aparato. Sí, los cortés son así de talentosos en su primer intento. No tiene sentido, pero qué orgullo, Machete. Qué orgullo. Se emociona. Es latino. Y listo, eso fue Mini Espías 2. Esta secuela es más grande, más ambiciosa y mucho más ilógica. Pero no puede evitar disfrutarla. Es una gran aventura familiar con el mismo ingenio y pasión de la primera. Robert Rodríguez una vez más hace de todo. Dirige, escribe, produce, edita, un poco más y te prepara los petipanes del catering. Y es que este men es conocido por hacer bastante con muy poco dinero. Un ahorrador total. Lo que les dije al inicio era cierto. Esta secuela tiene el mismo presupuesto que la primera y más del doble de efectos. Y no porque el estudio no quisiera dar más dinero, sino que el mismo Robertito les insistió que no le den más. ¿Por qué? Pues para ser más creativo al resolver problemas y también para que no lo jodan tanto, ¿no? Cuanto menos dinero del estudio hay en la mesa, mayor control creativo puedes tener. Incluso él mismo diseñó los pósters y eso es muy raro en una peli de Hollywood. Y es más, yo recuerdo que ese póster me llamó tanto la atención de niño que le dije a mi papá para ir a verla al cine solo por ese póster. Pero mi papá vio que habían unos esqueletos en la esquina y dijo, no hijo, estás muy pequeño, mejor vamos a ver el diario de la princesa. El diario de la fucking princesa. Hasta ahora no lo supero. Gracias papá. Pero bueno, debido al bajo presupuesto, Robert Rodríguez pudo hacer la peli como él quería y de paso rendirle homenaje a Ray Harryhausen, famoso por sus efectos especiales y stop motion en películas como Sinbad y la princesa, Jason y los argonautas y la original de Furia de Titanes, clásicos de aventura y de criaturas que sirvieron de inspiración para el manito Rodríguez. Y la variedad de criaturas era lo que más me gustaba de niño. Cada una de ellas podría tener su propia película mala y barata como las de Sharknado. Entonces, ¿La isla de los sueños perdidos es mejor que la primera? No. Mmm, no es tan fácil decirlo. O sea, personalmente creo que me gusta más y la vería más veces por la aventura, las criaturas y las locaciones. Aparte que le tengo más nostalgia que a la anterior, pero siendo objetivo creo que la 1 es mejor. Si bien la 2 es una aventura más grande en escala, se concentra tanto en eso que se olvida un poco del crecimiento de los personajes. O sea, siguen siendo súper carismáticos y tienen buenas dinámicas entre sí, pero sus arcos no son tan buenos como en la primera. Aquí Carmen tiene su crush con Gary y su arco es darse cuenta que es malo. Y para Juni es darse cuenta que quiere ser independiente de la agencia, supongo. No está mal, pero no tienen el mismo feeling de familia y aceptación que vimos en la 1. Tiene sus momentos, como con Antonio Banderas y los suegritos, pero creo que la mayor atención fue al plot externo y a la acción que al corazón. Además que pasan tantas cosas ridículas en el camino que simplemente no puedo defender. Pero en fin, Minispías 2, más allá de todo el sinsentido, es muy entretenida y te hace sentir como un niño. Hasta los malos efectos terminan siendo parte de su entrañable personalidad. Así que si les gustó la primera y recuerdan esta saga con cariño como yo, la 2 no los va a decepcionar. Y si nunca les gustaron estas pelis, pues con esta solo van a cuestionar su propia sanidad mental. Gracias por ver este video, ha sido todo un viaje al pasado y pronto seguiré con el review de Minispías 3D, así que suscríbanse al canal si quieren ser los primeros en verlo. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como estos y en Patreon para posts como estos. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video.